Fue tan piadosa con su cándida hermosura, que le vio con la frescura y las tintes de la rosa. La mala muerte podía deshacer con torpe mano, el semblante soberano, que un ángel de evidencia, cuán bella y cuán parecida se pide en el mar molesto, quien pudiera, doña Inés. Usted, 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 sean bienvenidos a este programa Somos lo que Somos. Somos lo que Somos. Somos lo que Somos. Conchicoros, caballeros. Somos lo que Hacemos. Tenemos música para tu corazón. Somos lo que Somos. Momentito ahí, un poquito y nada más. Somos lo que Hacemos. ¡Eres el aso más de la bendición! Somos lo que Somos. Somos lo que Somos. Somos lo que Hacemos. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y todo porque hablar de nosotros mismos, todos los seres humanos tratamos alguna vez de hacerlo y queremos platicarles a nuestros nietos y a nuestros familiares y a nuestros amigos anécdotas y cosas que nos han pasado. Pero, ¿qué mejor que tener una cámara enfrente y platicárselos a ustedes? A ustedes que ven este programa y que lo siguen y que aquí nos conocen a muchas gentes que tenemos alguna virtud o alguna posición ante los seres humanos. como los actores, como los bailarines, como los cantantes, como los directores de orquesta, como los músicos, como los pintores, los escultores, etc. Yo, Gonzalo Correa, a sus órdenes, soy actor. Y soy actor porque fue un consuelo para mí serlo. Y les voy a platicar por qué. Yo era aficionadísimo a los tours. Mi despacho, si lo ven, si recorren un momentito las cámaras, verán que tiene muchísimas cosas taurinas, fotografías, pinturas mías, porque en mis ratos de ocio pinto, y entonces pinturas mías de toreros, entre ellos mi ídolo, que era en esa época cuando yo era niño, Luis Procuna, que pasando el tiempo tuve la suerte de que su hija, Flor Procuna, fuera alumna mía del Instituto Cinematográfico que dirigía Don Andrés Soler. Yo había admirado muchísimo a Procuna y lo seguía y cada vez que toreaba iba, y aunque fuera a Sol General, pero iba a ver a Luis Procuna. Y entonces, un día que llegué a mi clase normal, vi a una persona de espaldas y dije, caramba, ¿cómo se parece al matador Luis Procuna? Y a una chica muy guapa enfrente, platicando con Don Andrés Soler, que era el director del instituto. Y subí a mi salón y entonces llegó Agustín, el recadero del instituto, y me dice, maestro que le llama a Don Andrés Soler urgentemente, que baje. Bajo y cual no sería mi sorpresa, entrando al despacho de Don Andrés estaba Luis Procuna en persona. Y me dice Don Andrés, mira, mi hijo, te voy a presentar al matador Luis Procuna. Digo, Don Andrés, ¿pero cómo me lo va a presentar? Si yo lo sigo, es mi ídolo. Ah, pues qué bueno, porque mira, va a entrar su hija y quiero que esté contigo como alumna. Y efectivamente, Florecita fue mi alumna y fue la chica que hizo más veces la Inés en mi carrera de actor tenoril, vamos a decir así, porque ya hay muchas gente que me dicen que soy una tradición dentro del teatro por el Don Juan Tenorio que tengo este año pasado. Cumplí 48 años de representar el Don Juan Tenorio clásico. Y entonces, Florecita fue la chica que más veces interpretó a la Inés. Siete veces o ocho veces lo hizo Flor conmigo. Una magnífica actriz, magnífica mujer, magnífica hija y además muy disciplinada. Me encantó trabajar con Florecita y conocer a Luis Procuna que fue mi amigo. Entonces, los toros eran para mí la pasión más grande que tenía. Un día que un tío mío me jugaba bromas cada ocho días y me decía, fíjate que ahora torea Lorenzo Garza y Armillita y Silvio Pérez. Y le decía yo, sí, llévame tío, llévame tío y vete a cambiar. Y me atravesaba yo a la casa de ustedes a cambiarme y cuando regresaba ya se había ido mi tío a los toros. Y entonces yo tendría siete años, ocho años y lloraba como desesperado. Y un domingo que mi abuelo me vio así y me dijo, te voy a llevar a otro espectáculo que te va a gustar. No, no, abuelo, yo quiero ir a los toros, por favor. No te voy a llevar a otro espectáculo. No, no, yo quiero ir a los toros. Y me lleva al teatro. Era el teatro cine Primavera que estaba en Baja California, ahí en Tacubaya. Y presentaba Don Juan Tenorio con Julio Villarreal, Doña Prudencia Grifel que hacía La Brígida, el Chapa Ortín que interpretaba el Chuti. Y cuando llegué yo al teatro me impresionó de entrada el teatro, el telón, las butacas. Cuando se abrió el telón y vi la taberna y vi a los actores vestidos de época y demás dije, caramba, parece que están vestidos de toreros también. Y entonces mi afición por los toros afortunadamente encontró el teatro. Y a partir de ese momento dije, el Tenorio, qué maravilla, qué actorazo es Don Julio Villarreal. Algún día yo haré ese personaje. ¿Quién me iba a decir que lo iba a interpretar tantos, tantos años? Entonces, cuando por ex razones no pude ser torero, que no vale la pena contarlas, encontré que el teatro se parece mucho a los toros. También se entrena. También se viste uno para salir al escenario. También tiene uno que torear al público, que en cierta forma es un toro, porque si no estamos bien nos enviste. Y no corremos el peligro de muerte, pero sí de hacer el ridículo. Entonces siempre hay que estar preparado como actor para divertir a ese público que va a vernos. Me quedé con el teatro y empecé a estudiar más adelante, ya como alumno del Instituto Cinematográfico. Y fui el único alumno que llevo a ser maestro del Instituto Andrés Soler actualmente. Once años di clases en el Instituto. Y de ahí me entró la vocación de ser maestro. Después el maestro Enrique Ruelas, el creador de los Entremeses de Cervantes y por lógica del Festival Cervantino, me invitó a dar clases en la Escuela Nacional Preparatoria. Y di 28 años clases, primero en la Preparatoria 2 y después en la Preparatoria 6. Y encontré que también el ser maestro es precioso. Compartir con nuestros seres humanos, con jóvenes que tienen una ilusión y un sueño como la tuvimos nosotros, y cumplirles ese sueño y ese deseo de que aprendan a actuar, a vivir, a sentir otras emociones que no las propias y a pensar distinto a como pensamos nosotros, es una maravilla. Y cuando vemos que esos muchachos se van forjando y van siendo actores, es una satisfacción que de verdad entiendo por qué los maestros son felices dando clases. Porque compartir lo que uno sabe para que los demás lo disfruten y lo pongan en práctica es una satisfacción que creo que pocas carreras la dan. El ser actor, desde luego, no es fácil. Tiene muchas complicaciones. Tiene uno que aprender a ser respetuoso. Amar el teatro por encima de todo, la actuación, no vamos a decir el teatro. Entonces el actor que vive distintos personajes en las distintas actividades que existen, como el teatro, como el cine, como la televisión, como el radio, que es precioso también hacer radio, pues todo eso es muy satisfactorio para el actor. Y tiene que querer esta profesión con toda su alma. Les sigo platicando en un momento. Pues ya regresamos. Y se me hizo largo este espacio porque quería seguir platicando con ustedes. Me da mucho gusto platicar de mi carrera, de la carrera que me ha dado muchísimas satisfacciones. El Tenorio simplemente, en una ocasión, cuando lo hice la primera vez en el Teatro Urueta, producido por Margarita Urueta, que producir es otra maravilla, ¿eh? La gente que tenga dinero, produzca teatro. Van a encontrar lo bello que es decir, aquí esto se va a hacer así, va a venir la gente porque la obra es buena, porque los actores son muy buenos, tienen nombre, porque los precios son accesibles, porque voy a hacer una escenografía preciosa, una producción sensacional. Producir es una de las cosas bellas del teatro, que aunque no se conocen a los productores, más que a los que han sido actores, como Manolo Fábregas, como Nadia Aroliva, como Ramón Bugarini, etc., han sido productores y actores. Entonces, sí se disfruta todo el espectáculo. Pero ser productor tiene su chiste y deja satisfacciones muy grandes. Deseo yo que en aquella ocasión estuvimos 28 días o 30 días haciendo el Tenorio en el teatro de Margarita Urueta, que se llamaba Teatro Urueta, precisamente, en la calle Puebla y no me acuerdo cuál era la otra calle. Y entonces, unos niños que amaban el Tenorio, le pidieron al papá que les comprara una especie de abono durante toda la temporada que durara el Tenorio. Entonces, en primera fila estaban los dos niños, los dos hermanitos, diariamente. Llegó un momento en que se hicieron amigos de nosotros y subían al camerino y jugaban con las espadas y préstame tu capa y déjame poner tu parlota con tu pluma y tu capa y se hicieron muy amigos de nosotros. Y estuvieron felices toda la temporada, los 28 o 30 días que estuvimos. Pasaron los años y un día, estando en el Teatro de la Ciudad, tocan a la puerta, abro y dos señores grandes, altos, guapos, con unos niños, y me dicen, ¿a qué no saben quiénes somos? Pues no. Somos aquellos niños que lo vieron a usted durante 28 días, todas las noches. Veíamos las dos funciones del don Juan Tenorio, yo me los sé de memoria. Y ahora quise traer a mis hijos para que conozcan a quien a mí me inspiró muchísimo porque quise ser actor en una época, pero mi padre me convenció de que fuera yo ingeniero y mi hermano es arquitecto. Entonces nos juntamos los dos y tenemos una casa constructora donde yo hago el diseño y el arquitecto construye o al revés. Y entonces somos muy felices, gracias al teatro. Entonces nos dejan muchas satisfacciones a los actores el haber hecho teatro en cualquier actividad, quiero decir en cualquier época o de cualquier obra. Ahora, la comedia, por ejemplo. La comedia es una de las cosas más grandes que hay para mí porque un amigo mío, un psicólogo, me dice que yo sustituyo el ole que debía de escuchar en una plaza de toros toreando por la carcajada, por la risa del público. Para mí una ja, 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 es un ole. O sea, ole lo que dijiste, ole lo que estás haciendo. Y entonces es divino hacer comedia, es precioso. Y en el tenorio clásico, que es supuestamente muy serio y demás, aunque yo me doy la libertad de poner a la brígida, el personaje de la brígida y el personaje de Schutti, un poquito cómicos para hacer que el público descanse un poquito de lo dramático de la obra, de lo serio de la obra, del peso de los versos, de estar escuchando con mucha atención los versos. Si el espectador escucha con atención, la obra lo puede llevar a donde quiera, así como la música clásica. Entonces, nosotros los que hacemos teatro, hemos tenido muchas anécdotas, por ejemplo, en el tenorio, que les digo que es serio, han pasado cosas tan chuscas, que les voy a contar una antes de irnos a corte. En una ocasión había un actor que estaba empezando, pero que hacía el Don Diego, el padre de Don Juan. Y este actor tenía la costumbre de irse me subiendo y entonces al irlo yo siguiendo, me cerraba al público. El público ya no me veía, entonces le hacía yo señas de que se bajara, se llama bajar a acercarnos al proseño del escenario, porque se quedó la costumbre de los teatros del corral, de los corrales, que tenían un declive en los escenarios para que se viera el actor completo. Y entonces por eso dice abajo y arriba en un escenario. Entonces le hacía yo una seña que se bajara y le hacía yo así, y hay un parlamento que dice Don Diego, los ojos, los hijos como tú son hijos de Satanás. Se puso tan nervioso de ver que le hacía yo las señas que me dijo, los ojos como tú son ojos de Satanás. Y poco llora cuando se dio cuenta de lo que había dicho. En lugar de los hijos como tú son hijos de Satanás, los ojos como tú son ojos de... todos los que estábamos en escena, por supuesto, nos moríamos de la risa de ver eso. Esa es una anécdota. Después les voy a contar otras dos que vale la pena realmente, porque dentro de lo serio de la obra, nos hemos pasado ratos tan divertidos con estas anécdotas que suceden a todos los actores. ¡Corte! Dejaba a Don Juan Tenorio velar el lecho morborio en que duermen sus abuelos. ¡Don Juan Tenorio! ¡Losso! Y si no me satisfaces, compañía, juro que haces a tus estatuas del peor. No, 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 tomá, tomá. No quiero la piel de carácter entre sus manos. Ahora que los sevillanos se las compongan, joder. Buen padre empleó en esto entera la tienda mía. ¡Hizo bien! Yo al otro día la viera en la carta puesto. ¿No os podéis quejar de mí vosotros aquí en Mateo? Si buena vida os quité, mejor sepultura os quité. Admíndice en verdad la idea del tal panteón. Siempre que al corazón le haga esta soledad. Hermosa noche, ¡ay de mí! ¡Cuántas como estas ampugas en infames aventuras de satinado perdí! ¡Cuántas al vivo pulgó de esa luna transparente! ¡Arranqué al muy inocente la existencia! Bueno, no, si después de tantos años cuyos recuerdos se espantan, siento que aquí se levantan pensamientos en mí extraños. ¡Hola! Esta anécdota es muy graciosa. Desgraciadamente no me pasó a mí, porque la hubiera disfrutado muchísimo. Resulta que un actor que era empresario, director en España, contrató a un actor que tenía fama de muy buena actora y que se sabía de maravilla, el Don Juan Tenorio. El Don Juan. Él ya hacía el comendador, este actor ya era grande, y hacía el comendador. Y entonces, en esa época, los pistoletes, o sea, la pistola con que se mata el comendador, precisamente el Don Juan, se cargaba con pólvora y el cuete para que hiciera el tronido y que saliera un poquito de humo de la pistola. Entonces le dijo al actor, por favor carga la pistola para la función de ahorita, no se te vaya a olvidar. No, pero este actor, cuentan que era muy copita. Le encantaba la copita. Y entonces toma su copita antes de la función y se le olvida cargar el pistolete. Y llega la escena en que le tiene que decir, mi alma sí vuelve a hundir el vicio. Cuando Dios me llame a juicio, tú responderás por mí. ¡Paz! Le suelta el balazo. Como no la había cargado, llega la escena, cuando Dios me llame a juicio, tú responderás por mí. Y entonces no sabe qué hacer, le da una patada al comendador, al empresario y director, y el otro cae, ni modo, y dice, qué bueno que la bota estaba envenenada. Pasa la función, el actor hace un coraje horrible y en la siguiente función le dice, por favor, que no se te olvide cargar el pistolete. No, no señor, ahora sí le juro a usted que no se me olvida, por mi madre que no se me olvida. Y viene la escena y este toma sus copitas, se le olvida cargar el pistolete y llega a la escena y cuando Dios me llame a juicio, tú responderás por mí. Y el comendador le dice, ya sabía que me ibas a matar de un coraje. Y paz, cayó. Por supuesto, la gente se murió de la risa, le aplaudieron por el chiste de me ibas a matar de un coraje de que no había cargado el pistolete y fue sensacional. La anécdota corrió por toda España y creo que el actor que había hecho el Don Juan no lo volvió a ser ni el Don Luis, ni el escultor, ni ningún personaje del Tenorio por haber cometido ese error. Esa anécdota me encanta porque marca que muchas veces si no estamos concentrados en lo que hacemos, si no respetamos respetamos nuestra profesión, si no la amamos lo suficiente como para dejar de tomar una copita antes de trabajar, pues, qué chiste tiene. Yo creo que la carrera que tengamos, no importa la que sea, amarla, dedicarnos a ella, es una de las satisfacciones mayores para un ser humano porque es como puede llegar a un plano que muchas veces ni él mismo se imagina. Hay actores que han llegado a ser conocidos en todo el mundo, actores que han viajado. Yo tengo un primo, Eduardo McGregor, que se fue a España hace mucho tiempo y ahora conoce toda Europa haciendo teatro infantil. Empezó en España y ya conoce París y ya conoce Italia y ya conoce Alemania y toda Europa la conoce haciendo teatro infantil. ¡Qué maravilla! E imagínense ustedes la satisfacción de que los niños que van con esa ilusión de ver qué es el teatro y de gozar un espectáculo y de ver personajes como Blancanieves, como el ratón Miguelito o como el personaje que ustedes quieran que se hace en teatro infantil salen con la satisfacción de decir ya conocí personalmente a Pinocho, ya conocí personalmente a Garfio, ya conocí personalmente a Peter Pan y entonces qué bello es decir he realizado el sueño de un niño cumpliendo lo que él deseaba conocer a este personaje sentir las emociones que mi emoción que mi sentimiento le proyecta y lo hace sentir igual esas emociones. Qué bella es la carrera de ser al actor porque no somos rutinarios, no somos burócratas de firmar una entrada y una salida y hacer lo mismo diariamente. Vivimos muchas vidas y muchas vidas dentro de la propia y podemos ser abogados y presidentes de la república y reyes y por dioseros y borrachos y doctores y licenciados y tenorio. Entonces qué maravilla es esta carrera de verdad. Si alguno de sus hijos de sus sobrinos de sus seres queridos jóvenes quieren ser actores no se los prohíban. Antiguamente si tenía muy mala fama los actores actualmente no actualmente son preparados son educados. Yo tengo una escuela que se llama Centro de Arte y Comedia donde los preparamos para salir actores de cine de teatro de televisión saben oír al apuntador electrónico en televisión saben cómo se toma en televisión a tres cámaras cómo se graba en televisión cómo se filma a una sola cámara en cine y saben dirigirse a las cámaras saben cómo cuál es la cámara que los está tomando y entonces proyectan porque la actuación desgraciadamente o afortunadamente es diferente de televisión de cine y de teatro el actor en televisión y en cine tiene que tener mucho control de su mente de su cuerpo de su cara y no hacer exageradas reacciones de caras porque entonces se ve sobre el acto A el actor tiene que sentir realmente lo que dice y tener un control especial en televisión y en cine entonces no es igual la actuación y en esta escuela los preparamos y los hacemos que sean actores responsables educados que estudien que no den lata a los productores con un mal comportamiento de exigir yo quiero un cabellón solo que nadie esté a mi alrededor yo quiero que me pongan un perchero grande porque llego con mucha ropa entonces esas cosas yo creo que hacen que el actor se vuelva odioso que los productores digan ay no, no, no ese actor no porque es muy latoso en cambio ay si ese actor que venga otra vez no saben que gusto y que placer ha sido estar con ustedes somos lo que somos somos lo que somos un chico a los caballeros somos lo que hacemos tenemos música para tu corazón somos lo que somos un momentito ahí un poquito y nada más somos lo que hacemos somos lo que somos somos lo que somos somos lo que somos y orgullosamente los actores nos sentimos felices de la vida porque le damos al ser humano lo que busca la distracción la diversión la reflexión el sentimiento y la emoción y nosotros lo dice ese refrán famoso de que el aplauso es nuestro alimento cuando nos vean en un foro en un escenario apláudanos nos dan de desayunar comer y cenar con el más rico manjar el aplauso de ustedes muchas gracias que nos vemos en un escenario y nos vemos en un escenario Gracias.